Hoy comenzó en Senadores el tratamiento del proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Un proyecto que fue enviado desde el Ejecutivo, fue aprobado en diputados y hoy tendrá su dictamen final en Senadores. Un acompañamiento de diferentes vigilias en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes partes de nuestra provincia y también aquí, en nuestra ciudad, en General Pico. El epicentro se ubica en la Plaza San Martín, en donde niñas, jóvenes y adultas se concentran a favor de la legalización del aborto. Las sensaciones son de emoción, de mucha expectativa de que salga finalmente la ley y bueno, es una fiesta para nosotras, que por fin en este año tan inusual y difícil se esté votando una ley, como es el reclamo que viene sosteniendo la campaña desde hace 15 años de manera organizada, pero que lleva una larga historia en este país. Y bueno, estamos muy contentas por eso, porque también el presidente era, digamos, una de las deudas que tenía y dijo que se lo iba a llevar a su proyecto en este caso y bueno, cumplió con su palabra y ahora está debatiendo. Y nosotras, no solamente en General Pico, sino en más de 100 ciudades del país, de manera organizada estamos aguardando los mejores resultados que son la aprobación de esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fueron dos años, inclusive desde el 2018 a esta parte, que bueno, seguimos en las calles, seguimos luchando y que hoy estemos, antes de finalizar un año tan complejo como fue este, por aprobar, bueno, todos tenemos expectativas de que se apruebe. La verdad que, bueno, que tiene un escenario bastante alentador y con un horizonte bastante interesante para pensar, por lo menos, una sociedad con más derechos. La verdad que muchos nervios, mucha ansiedad, porque lo vivimos todas, vamos a definirlo igual, es un día histórico. Si hoy se aprueba la ley, es un día realmente histórico. Pero también es histórico que las mujeres seguimos en las calles movilizadas por esta pelea y que día a día está afianzada el movimiento y está ya, el derecho social ya está ganada la pelea. El derecho a la soberanía de nuestros cuerpos, me parece que también refleja un poco, no solo la pelea de las compañeras históricas que vienen luchando hace muchísimos años, sino toda la inspiración que han puesto en las nuevas generaciones que nosotras llevamos la libertad como bandera realmente. Me parece que la juventud ha protagonizado lo que es la pelea por el derecho al aborto en gran parte y nada, es justamente por estos ideales que llevamos y defendemos, sobre todo con la bandera de la libertad. Conquistar un derecho más, conquistar el derecho sobre no solamente decidir, sino también decidir sobre nuestros cuerpos, sobre qué maternidades queremos tener, poder decidir y no decidir en la clandestinidad, que eso generalmente es lo más duro. Y poder también, me parece, haber ganado la calle, haber ganado la agenda pública, fue lo más interesante de este proceso y también es la expectativa y lo interesante para poder mirar. Bueno, cómo fuimos conquistándolo y cómo hoy pudimos empezar a hablar de aborto de hace dos, tres años a esta parte, cuando antes era un tema tabú, ¿no? ¿Qué expectativas hay para esta madrugada? La verdad que está peleado, pero yo lo vivo con muchísima expectativa de que este año realmente nos den la ley. Así que la vivo con mucha expectativa. Si no, seguiremos mañana, pasado y todo el tiempo que haga falta, firmes, porque la tarde temprana va a ser ley.